Música Bueno, hoy vinimos nuevamente a Clama Concesionero Oficial Renault Le damos la bienvenida a Gonzalo ¿Cómo estás Gonzalo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir Bueno, hoy una locación distinta Primera vez Así es Que venimos al área de entrega de Clama Bueno, tantas veces hablamos de lo que es Cuando hablamos de las ventas, de las oportunidades que ofrece Clama De lo que es el stock físico, como decís vos Unidades que están disponibles Y bueno, hoy vinimos al área donde se hacen entrega de esas unidades Y queríamos contarle a la gente todo el proceso Desde que el vehículo llega Procedente de la fábrica, de la marca, de Renault Argentina Hasta que es entregado a su titular Así que bueno, para uno que es el cliente El proceso empieza cuando compra el vehículo Pero para ustedes comienza antes Claro, totalmente Bueno, finalmente vinimos Siempre estamos hablando de stock físico en Clama Stock físico en Clama Pero bueno, ¿qué es el stock físico? Nosotros acá estamos en nuestro centro de entregas y almacenamiento Estamos ubicados en Nogoyá y Avenida San Martín Este, aquí, atrás nuestro Es donde finaliza el proceso que es el momento de entrega al cliente Pero como vos bien decías recién Todo esto comienza previamente Nosotros acá a nuestro costado y en los pisos superiores Tenemos un lugar de almacenamiento En donde tenemos nuestro stock físico De autos que ya están asignados a un cliente O vehículos que todavía no están asignados A eso nos referimos siempre cuando hablamos del stock físico Y con entrega inmediata Estos vehículos son los que mostrábamos en otros informes En la pantalla donde están los números de chasis Que bueno, son estos vehículos que se cargan en el sistema Para que el vendedor los pueda ofrecer Cuando el asesor comercial está atendiendo a un cliente Y le muestra en su computadora el stock Que está habiendo en nuestro sistema interno Significa que el vehículo ya está acá Que ya lo tenemos Y que ya está listo para ser asignado a un cliente Y para mandar a patentar Llega el camión Las unidades y no llegan como uno las ve Para la entrega Te puedo asegurar que no Contanos, ¿qué es lo que revisan Tanto en el vehículo, parte exterior Como en la parte interior, funcionamiento Como en la documentación? Correcto Los vehículos van llegando desde la fábrica En camiones, en lo que llaman Mosquito Ahí lo que hacen los técnicos acá en el centro de entregas Es recepcionarlos Recepcionar al transportista también Se verifican las cartas de porte de cada uno de los vehículos Se verifica la documentación Que también trae consigo Que se corresponda con el auto que están verificando E inspeccionando Y después lo que se hace es Se le quita todas las protecciones que traen los autos No te olvides que vienen de estar almacenados Y de ser transportados muchos kilómetros Por lo que vienen bastante protegidos Y una vez hecho esto Ya pasa a Por supuesto, si aprueba la verificación La verificación que se está haciendo Ya pasa a lo que sería el área de almacenamiento Una vez que el vehículo es asignado a un cliente Ahí, paralelamente Mientras se está tramitando toda la documentación con el registro Nosotros empezamos lo que es el periodo del proceso previa entrega De 0 kilómetros Bien Este periodo es Los mismos técnicos Toman el vehículo Y lo que hacen es Hacer una serie de controles Para asegurarse de que el auto está en óptimas condiciones Para ser entregado Bien Por ejemplo La verificación de todos los fluidos Los niveles Y el estado de los fluidos La presión de los neumáticos Se verifican todos los fusibles Que todos los fusibles funcionen correctamente Se configura toda la parte electrónica El estéreo Y también, por supuesto Se hace toda una limpieza general Porque como hablábamos al principio La verdad que no llegan en óptimas condiciones Vienen bastante sucios Vienen con pegamento de las protecciones Y bueno, de todo el tiempo Que estuvieron siendo transportados y almacenados De manera que el auto ya quede óptimo Para ser entregado al cliente Sabemos las expectativas que hay De nuestros clientes A la hora de ya Venir a retirar el tal ansiado cero kilómetro Entonces nosotros siempre queremos estar a la altura De esas expectativas No solo cuando la persona ya adquiere el vehículo Y pasa a lo que es el patentamiento ¿No es cierto? Nada más y nada menos que poner el vehículo a su nombre ¿Cómo es el proceso que hacen ustedes en Clama? En este sentido Obviamente de acuerdo al registro Que tiene que ver con el domicilio de patentamiento Claro Bueno, directamente ya cuando se confecciona el boleto Con el asesor comercial El asesor comercial ya deriva el caso a nuestro equipo De administración comercial Y administración comercial ya se van a poner en contacto Automáticamente con el cliente Primero para presentarse Para darle la bienvenida a la empresa Y además para comentarle que ya se inició el trámite De patentamiento con el registro Este es un trámite que actualmente está demorando Entre unos 7 y 10 días Bien Entonces ese Cuando hablamos de un auto con entrega inmediata Que tenemos acá almacenado en nuestro centro de entregas Ese es el periodo Más o menos donde nos estamos manejando Para entregar un 0 kilómetro Gonzalo, algo importante La entrega Obviamente del vehículo la tiene que hacer alguien capacitado Porque le explica el funcionamiento De manera bastante detallada Obviamente no todos los elementos No todo el funcionamiento del vehículo Pero sí hemos visto entregas Donde el cliente Donde quien entrega el vehículo Está un rato largo con el cliente Explicándole el funcionamiento Vuelvo a decir No al detalle Pero tampoco que está 5 minutos Está un rato largo Sí, sí, correcto La verdad es que reciben capacitaciones constantes de fábrica Desde el técnico que recibe el auto Porque tiene que entender Una serie de cosas bastante amplias Qué es lo que tiene que controlar también Qué es lo que tiene que controlar Verificar el estado del auto Tiene mucha responsabilidad a la hora de recibir un 0 kilómetro Estamos hablando de millones de pesos Entonces, él asume esa responsabilidad Pero requiere de una capacitación Exacto O sea, desde esa persona Hasta la persona que hace la preparación previa a entrega Y hasta la persona que hace la entrega Están todas capacitadas por fábrica Que tienen capacitaciones constantes Para estar actualizados Estos vehículos ya vienen con mucha tecnología Mucha conectividad Y bueno, los clientes siempre quieren asesorarse Exacto Antes de, por supuesto, retirar el auto Quieren conocerlo Por supuesto que después Van a tener que interiorizarse más Porque muchas veces Como vos bien decías Por esta media hora 40 minutos en una entrega Donde el técnico le hace toda la explicación Pero bueno Después algunas cosas se olvidan Entonces Están ahí los manuales disponibles Bueno Y si quieren ver Cuáles son los vehículos que están disponibles Pueden acá entrar en el Store de Clama Correcto Store.clama.com.ar Ahí pueden ver Qué autos están acá En depósitos ya listos Algunos, como decías vos Para ser entregados Y otros, bueno A la espera de su futuro dueño Correcto Sí Cuando ya Cuando ya se mandó a patentar Ahí nosotros acá comenzamos Con todo el proceso De preparación previa a entrega Es muy importante Que el auto Esté en óptimas condiciones Así que eso Queremos estar a la altura Gracias por contarnos Esta trastienda Esta parte De lo que no se ve A la hora de comprar Un vehículo sobre kilómetro Exactamente Siempre hablábamos Bueno Está disponible Está disponible Entrega inmediata Bueno Que esté en entrega inmediata Es esto Que lo tenemos acá En un local físico De Clama Gracias Gonzalo Gracias a ustedes Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.